Estamos de regreso después de 45 minutos en el estadio Romel Fernández en la ciudad de Panamá. 0-0 entre Costa Rica y Nicaragua en esta tercera fecha jornada de esta OCA. Aquí fue una de las cosas más peligrosas, un tiro de castigo por Randalas Ofeiza con el número 14. Le pega demasiado abajo a la pelota, la pelota ya hace el efecto, pero no para dado derecho al portero como lo hubiera querido, sino al centro. Y ahí muy bien, y ustedes la desvían. Aquí está el córner, ahí uno no lo alcanza, el segundo lo cargan y nuevamente Johan Venegas, el número 11, que creo que es el que ha tenido las mayores oportunidades de estar, pero le hace falta un poquito más esa decisión. Mira, yo siento que ha tenido tres oportunidades de gol, esta es una de ellas que le hace falta esa decisión que tiene que tener un muchacho como él. Y aquí nuevamente la jugada la vas a ver, aquí es donde sale el portero y ahí no le veo que se lastime de alguna manera, pero después se tira. Pero ahí nuevamente... ¡Gracias!